Delfina Chávez es la protagonista de la nueva serie de Max Máxima, la cual retrata la vida de la reina Máxima Sorregueta. La actriz recibió grandes elogios por su gran interpretación del papel, hasta fue parte de escenas sexuales bastante picantes que generaron en su madre una reacción inesperada. En una reciente entrevista que brindó para Urbana Play, Delfina Chávez reveló detalles de la serie que grabó para Max. Pero una de las escenas más divertidas de su relato fue el relato sobre cómo su madre le envió un mensaje luego de ver la escena subida de tono junto con su coprotagonista, la cual causó risas en el estudio. Aprovechó el momento para contar cómo fue todo el proceso del casting para lograr volverse la reina de los Países Bajos. Mandé ocho videos al casting, pasaron como tres semanas y me llamaron para el kayak. Ya en la segunda llamada me puse los lentes de contacto, reveló Delfina Chávez. En la tercera ronda, que fue en vivo con la directora, yo seguía sintiendo que me iban a rechazar. Cuando me informaron que había quedado seleccionada, honestamente no podía creerlo. Recuerdo que estaba manejando yendo a la casa de mi papá, y me puse a temblar de la emoción. Detalló, retomando con el mensaje que su mamá le envió sobre las escenas de contenido sexual, Delfina Chávez dijo Mi mamá vio el primer capítulo y me mandó un mensaje, en el que me dijo, ya vi tu escena de sexo, así que ya puedo ver más allá de mis ojos. Comentó entre risas por la incomodidad que esto le generó. Luego de que todos los presentes se rieran por la anécdota de la hermana de Paula Chávez, la actriz siguió con su relato. No sé qué significa, ma, pero te amo fue la respuesta que le dio Delfina Chávez, donde no quiso profundizar con lo que su mamá había escrito minutos antes. Además, a través de sus redes sociales, hace algunos días contó la reacción que tuvieron muchos holandeses sobre la serie, relatando que gran parte de los espectadores encuestados votaron con que esas escenas los ponían incómodos, ya que lo tomaban como si vieran a sus padres teniendo relaciones detalló Delfina Chávez. VDV